Chicos, en este video vamos a reaccionar a Garden of Bambam 2 contra Rainbow Friends Oye, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué? Somos los Garden of Bambam 2 ¿Qué? ¡Opila! ¿Todos los Bambam? Todos los amigos de Bambam Son solo copias de Poppy Playtime ¡Copias de Poppy! Le dio en lo más duro, copias de Poppy Playtime Se pasó, la verdad ¿Ovito? ¿Quién gana a Blue? ¿O ojito Jumbo Josh se vengó? No puede ser, pensé que había sido Green Pero no creo que Green le haya pegado a Blue, ¿verdad? No, no sería su propio amigo, ¿no? Exacto ¡Están peleando mucho! A ver, ¿por quién ganaría? Si fueran a pelear ellos, ¿tú quién crees que gane? Yo creo que Jumbo Josh, porque Jumbo Josh está mucho más grande Ala, sí es cierto, sí se ve muy grande comparación con el lucito Está muy grande Sí Pero quién sabe A ver, Azu no, sí le está dando, ¿eh? Ala, pobrecito Blue ¡Ay, Orange! ¡Purple! ¡Ah! ¡Eso, amiguito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y un brócoli! ¿Se convirtió en un brócoli? ¡Se lo comió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ala! ¡Es enorme! Oye, sí es cierto, le hizo súper fuerte, mira ¡Está enorme! No puede ser, está todo musculoso Sí, eh ¡Eso! ¡Ay, pobrecito el Green! ¡Ay, qué agradable es el Blue! ¡Eh! Y Bambam se va ¡Es mágico! ¡No! Que yo sepa, ¿no? ¡No manches! ¡No sabía! ¡Ah! ¡Le quitó todo el poder! ¡Lo mordió! ¡Lo mordió! ¡Como vampiro! ¡Ah, es que tiene dos colmillitos! Sí, pero le quitó el poder de fuerza ¡Ah, sí es cierto! A ver ¡Oh! Le va a hacer... ¡Ala! ¡Está muy grande el Green, ¿no? Sí, a comparación de él ¿Cómo se llama él? ¿El rojito? Es Bambam ¿Él es Bambam? Sí, él es Bambam ¿No es el azul Bambam? No ¿Cómo se llama el azul? No sé cómo se llama el azul Pero no, ese es Bambam Ah, ok Oye, los poderes Hizo que se golpeara solo ¿Viste? Como en la película de Spider-Man Se pegó solo No manches ¡Ay! Pobrecito Bambam ¿Se lo va a comer? ¡Ay, no creo! ¿O sí? Creo que ¡Ay, no creo! ¡Listo, la de Hulk! ¡Ay, pobrecito Bambam! Pero ya llegó su amigo Jumbo Josh A salvarlo Jumbo Josh ¡Uh! Dice ¡Ay, no manches! ¿Qué le cayó? ¿Ahora qué pasó? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo quiere mover? ¡Ah, es que Jumbo Josh Está arriba de Green, ¿verdad? Y ahora opila contra Orange Opila Ay, ¿sabes quién? Yo creo que Purple Es el más fuerte de todos La verdad ¿Tú crees? ¿Por qué? No sé Siento como que es el más Como que es el más noble Pero como si fuera el más fuerte Mejor peleador de todos, ¿no? Como ya sabes Como en las películas Puede ser, puede ser ¡No! ¡Se llevó a Orange! ¡Oh, my God! ¿Eh? ¿Eh? ¿Los Among Us? ¿Qué pasó con los Among Us ahí? Lo mandaron a otro universo Mira, se va bien ¡Ah! ¡Eso, Orange! ¡Eso, Orange! ¡Órale! ¡Oh! ¡Sí, no manches! ¡Vámonos! ¡No! Ese no me acuerdo Cómo se llama Algo de tentáculos, ¿no? Como de... No, Popsicle No, Popsicle Popsicle es paleta Brave, ¿no? Ajá, y valiente Así, buen peleador Mira ¿Qué le vas a hacer ahora? No sé ¡Eh! Como que lo está Moviendo ¡Ah, sí! Lo está jalando ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡No manches! Ya le di un poñoñón Un poñoñón Poñoñón Sote ¡Eh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Apagó la luz? ¡Oh! ¡Ah, sí! No ve No puede verlo Pues apagó la luz O sea, está como a oscuras Por eso está así como de... ¿Y por qué el otro sí puede ver? Pues no sé Un poder misterioso ¡Ay, mira! Pink y Bambalina Bambalina, ajá ¿Bambalina lo vea Bamban? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? Escuchen, por favor Ya basta de peleas No pelean Todos somos monstruos Deberíamos respetarnos mutuamente Exacto Ah, eso sí Tienes razón Sí, lo siento, viejo ¡Lo siento, viejo! ¿Qué era ahora? ¿Dónde está Red? ¿Y Red? ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Oh, gracias! ¡Ay, no! ¡Estoy atrapado! ¿Qué pasó? ¡Sí, por favor! ¿Red nos engañó? ¿Ya ves qué Red...? Espera, no, ¿quién es? Ese es el mal Ese es... ¡Nap, Nap! ¡Ellos se creen mejor que nosotros! Creo que ese es Nap, Nap No, por favor No queremos luchar ¡Claro! No están tan mal Solo debemos respetarlos ¡Silencio! Sí, ese es Nap, Nap, creo Sí, creo que sí ¡Los obligaré! ¿Los obligará a cooperar? O sea, quiere... O sea, Nap, Nap No sé si quiere vencer a los Rainbow Friends ¡Oh, no! Pero ya eran amigos Ajá ¡Oh, no puedo controlarlo! ¿Qué le está pasando? ¡Finalmente! Lo hizo mal No puede ser No, pobrecito Rainbow Chips Rainbow Chips ¡Hala, sí son muy grandotes! ¡Hala! ¡Yumuyosh! Digo, Yumuyosh Perdón ¡No! ¡Pobrecito Blue! ¡Ay, pobrecito! ¡Corre Blue! ¡Oh, Dios mío! ¡Hala, Yumuyosh! ¡Se ve como el barbucón de la escuela, Yumuyosh! Sí, sí ¡Mira, ya se dio cuenta! ¡No! ¡Yumuyosh, no seas malo! ¡Pero le está controlando la mente! ¡No! ¡Mira, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Quiere resistirse! ¿Qué pasó? Ya se dio cuenta Que los está controlando Ajá ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Blue, estás en problemas ¡No, Blue! ¡No, Bluecito! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! Está bien, dice ¡Ja, ja, ja! ¡Te la creíste! Chicos, y antes de que se me olvide le voy a mandar un saludo a su gigante Luisiana Sofía Victoria Aime Yasmina Arroyo Y Valeria Muchas gracias a todos por ver mis videos Ah Y YouTube Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora sigamos con el video Chicos, no olviden suscribirse No manches ¿Qué? ¡Ah! ¡Green! ¡Vino al rescate! ¡Oh! ¡Cuidada! ¡Bambam! ¡Bambam.exe! ¡Bambam! Ah, es que son es que son puto exe, ¿no? Porque son controlados Ajá Son los malos ahora ¡No lo lastimes! ¡Está bien! ¡Ok! ¡No manches! ¡Ah! ¡Lo abrazó! ¡El poder del amor! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Mamá! Pensé ¡Nap! Es muy malo, Andesita Pensé que el amor lo podía todo ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡La canita! ¡La que está de blue! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué piso? ¡No sé! ¡Ah! Es como un... ¿No? ¡Oh! Como que le vas a sacar el poder con eso y has dado cuenta, ¿no? ¡Oye! ¿Sabes qué es eso? ¡Lo del hombre araña! ¡La tres! ¿Qué? ¡Venom! ¡Ah! ¡Que hace ruido! ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Con el ruido se va! ¡Sí es cierto! ¿Un huevo de opila? ¡Un huevo de opila! ¡Ah! ¡Huevos mamá! ¡El huevo de mamá del huevo! ¡La mamá del huevo! ¡Opila! ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Ah! ¡No! ¡El huevito! ¡Se va a romper el huevito! ¿Y será un mini opila? ¡Sí! Pero no va a ser punto exe Bueno, no debería ser punto exe Pues no, no debería ¡Oh! ¡Me encanta Orange! Orange me recuerda a Patricio ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡No lo quiere dar! ¡Ah! ¡Es una pelita! ¡No! ¡Ah! ¡Ya se volvió buena otra vez! ¡Sí! ¡El amor de una madre! ¡Así es! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí viene Purple! ¡Purple! ¡Me encanta Purple también! ¡A mí también! Fíjate que nunca le había agarrado cariño a Purple ¡Ay! ¡Se enamoró de un bambalino! Nunca le había agarrado tanto cariño a Purple hasta ahorita O sea, nunca lo había visto como en acción, ¿sabes? ¡En serio! ¡Ajá! ¡Oh my God! Este está bien enamorado de Bambalina ¿De dos? ¡Ah! ¡Es que le está enseñando sumar! ¡No! ¡Bambalina no seas malo con él! ¡Corre Purple! ¡Corre Purple! ¡Corre! ¡Ella es mala! ¿Cómo corre? ¡Ese sigue siendo malo, ¿verdad? ¿Green? ¡No! ¡Jumbo Josh! ¡Jumbo Josh! ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡No! ¡La trampa! ¡No! ¡Purple! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué grandote está! ¡Jumbo Josh! ¡Purple, corre! ¿El final es aquí? ¿Qué está dando? ¿Su gran chote? El pulpo. ¡Ah, el pulpo! ¡El pulpo! ¡Sí, es cierto! Que no sabemos cómo se llama, pero ahora está. ¿Cómo recuerdo el nombre? Está enorme. Ahí vienen los dos. ¡Corran! ¡Me encanta cómo corre Purple! Sí, Purple, pero muy chistoso. Laboratorio. Uh, ahí va a estar Nap Nap. Sí, ahí está Nap Nap. Ya se dan cuenta que si vencen a Nap Nap, se acaba, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué se viene grandote? No sé, si se... ¡Oh! ¡El poder de la amistad, amiguita! ¡El poder de la amistad! ¡Amistad es amigo! ¡Amistad es amigo! ¡Ay, el dron! ¿El dron de qué? El dron... El dron de... ¡Bang-Bang! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Está de vuelta! ¡Está de vuelta, Bamban! ¡Y tú! ¡Mil disculpas! ¡Ya me dejé! La voz. ¡Ajá! ¡Ah, de Poppy Playtime! ¡Ah, esos yo sí no los conozco, mi cita! ¡No! ¿Cómo se llama este? ¡Ay, se me olvidó el nombre, pero es de Poppy Playtime! ¿Estás bien? ¡Cariño, despierta! ¡Te necesitamos! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Estará enferma? ¡Despierta a mí, por favor! ¿Está bien dormida como tú? Bien dormida, sí. ¡Ajá! ¡No te preocupes, hijo! ¡Todo estará bien! ¡Tú mami es fuerte! Hace mucho, mucho tiempo, cuando éramos humanos, ella me enseñó todo lo que pensé. Éramos un gran equipo. Incluso si yo era un poco torpe, ella siempre era paciente conmigo. No tardé mucho en darme cuenta que la amaba. ¡Oh! 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 Pero no todo era color de rosas. Hubo una maldad que no nos permitió vivir nuestro amor. Cuando fui a rescatar a mami, ya era demasiado tarde. Papi también fue atrapado por el hombre malo. ¡No! Y fue así como... Eso yo no lo sabía. Eso yo tampoco. Al despertar comprendimos que nos convirtió en monstruos. ¡No! Pero no son monstruos, son juguetes, ¿no? Sí, son juguetes. Pero pues, si ya no eres humano y de repente eres un juguete, pues... ¡Oh! 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 ¡No! ¡No estén tristes! ¿Y ese quién es? Es el que los convirtió. Le está diciendo, oye, mi esposa no prende. ¡Ah! ¡Mi esposa no prende! ¡Qué graciosito, eh! A ver... ¿Qué? ¿Qué pasó? Chicos, eso está muy extraño, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? ¡Nos volvió otra vez a humanos! ¡Papi! ¿Qué? ¡Ah! ¡Volveremos a ser una familia! ¡Qué tiernos! ¡Te quiero! ¡Ay, qué graciosito! ¡Sí, qué lindo! ¡Ay, mira los Among Us! ¡Ah, ese se vení! ¡Espera! ¡Eso no es verdad! ¡Solo jugaba con mi hijo! ¡Entonces, ¿quién mató a Rojo? ¡Ah! ¡El huesito! ¡No era mi color favorito! ¡Dije que soy inocente! ¡Nunca había visto ese cuerpo antes! ¡Impostor! ¡Oh, no! ¡Espero estés listo, impostor! ¡No lo sé! ¡Vamos a rapear! ¡No se los! ¡Van a jugar! ¡Van a rupear! ¡Van a rupear! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Está rapeando? ¡Sí! ¡Qué extraño! A ver, yo quiero que jueguen, que bailen aquí. ¡Ah, ah, eh, 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 ten, ten, ten! ¿Dónde están? ¿Están en la nave de Amonco? ¡Parece! ¡Pero quién sabe! ¡Cómo rapea, verdad! ¡Rapea muy chistoso! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Oh! Creo que está como corriendo de él, ¿no? Quiere alejarse. Creo que sí, no sé. Están hablando entre ellos. ¿Eh? Ahí está el impostor, ¿no? Es el impostor. El morado es el impostor. Ok. Ok, a ver. ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Están el transportando? No, es el mérico para ver como de tu peso, tu estatura. A ver. Ay, pues es que están culpando al amarillo. Pero ya se dio cuenta, ¿viste? Sí, ya vio, ya vio. Me dijo, se parece a ti, ¿verdad? ¿A mí? Sí, ¿no? No sé. Me da un airecito a ti. Ahora están dudando que él sea el impostor. Está haciendo tareas para que no crean que es impostor. Oh, a ver. ¡No! ¡Otro cuerpo! ¡Parece que justo estaba el amarillo! Entonces van a seguir creyendo que es él. Mira, el impostor. ¡Hijo de su mauser! ¡No puede ser! ¡No! Y huye porque creen que es el malo, pero no. El que no debe, no teme. ¿Cómo decían? El que no teme. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Así que no debería de huir si él no es el impostor. Así es. Mira, ya otra vez ya lo vio. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡No manches que lo... ¡Nati, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fácil! Parece que sí, no sé. ¡Me siento culpable! No puede ser. Ya a la siguiente ronda se recuperan. Sí, ya reviven. No importa. A la siguiente ronda ya están todos otra vez. ¿Multiuniverso? ¡Sí, eh! ¡Ban-Ban! 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 Otra vez van a seguir su pelea. Otra vez se enojaron. Otra vez van a pelear. No puede ser. Pensé que ya eran amigos. ¡Ah! A él sí le ganan todos, ¿no? Al niñito. Sí, pues bueno. ¿El niño gana? Ya lo volvieron, bebé. Y se están riendo de él. Nunca lo había visto sin gorra. Trae gorra normalmente, ¿no? La cara. ¿What? Sí, sí. Eso es como el changuito. Hay como un meme, ¿no? Ah, de Bob Esponja. ¡Ah, sí, cierto! ¡Cavernícola! ¡Cavernícola, Bob Esponja, Bernícola! No, los verdes se están peleando. Los brócolis. ¡Asu! ¡No, pobrecito! ¡Ah, mira! Es que él se comió el brócoli. Ahora por eso está fuerte. Si comes brócoli, te vuelves fuerte. ¿Son croquetas? ¡Asu! ¡Asu! Se pone loquísimo. ¡Asu! ¡Asu, vecha, mira! Y como a Orange le gusta comer... ¡Ajá! El grito. No puede ser... ¡Ala! Parece... No sé, como un... Está bien raro. Un hipopótamo, como un dinosaurio. Oye, sí es cierto, pero ve el corazón de Orange. Porque como comió mucha comida rápida... Ya no. Le dio como un infarto. Ya no aguanta. Como parece muy gordito. Ahí viene la ambulancia para el Orange. Pobre Orange. ¡Ay, pobrecito! Es el corazón de Orange, ¿eh? Tiene que descansar su corazoncito. Corazón enfermo, decía. Poder de la voluntad. ¡Ay, pensé que se lo iba a comer! ¡Ajá! ¡Pómetelo, Diego! ¡Todos sí! ¡Pómetelo! ¡Ay, qué bonito! ¿Y ese quién es? ¡Ese es Nap Nap! Entonces el otro sí era el azul, pero la verdad no sé cómo se llama, pero ese sí es Nap Nap. ¡Ah! Ya se puso todo fortachón. Con el poder de la voluntad. El poder de la voluntad. ¡Oh! A ver. ¡Oh, ya le dio un poñonón! ¿Ese es Red? ¿Por qué trae a Red de la mano? Porque es que ahorita los capturó, ¿no? Y por eso es que Orange está peleando contra él. ¡Oh, oh! ¡Orange! ¡Dale, Orange! Creo que se iba a perder a Orange. ¡No! No quiero que pierda. No, yo tampoco. Ya todos sus amigos lo dejaron a Orange. ¿Veis? Se está escapando. ¿Pero dejaron a Orange? Sí. Hasta Jumbo Josh se tiene miedo. ¿Pero quién es de su mismo juego? Pero es que Nap Nap es malo. Ah, ok, ok. ¡Es demasiado fuerte! ¡Ala! ¿Es que está enorme? Sí. El niño. El niño. Oye, niño, aquí no es tu juego. Sí, ese niño, ¿qué? Bueno, es de FNF, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! Pero, o sea, en Garden of the Man tienes que vencer a Nap Nap, ¿o qué? No lo he terminado. Pero... Bueno, es que en sí todos son malos, por así decirlo. Bueno, es que la verdad no me sé muy bien la historia de Garden of Bambam. Ah, ok, ok. Pero creo que también fueron humanos. ¿También fueron humanos? Creo, creo que sí. Oh, ¿eh? ¿Qué? ¿Se está haciendo pipí? Oh, no, trae un papel atorado. Ah, un papel de baño, sí es cierto. Una trampa de Jumbo Josh. Él hace... Para atorarlo. Y todos viendo nada más. Ajá. ¡Uh! Todos celebran como si hubiesen hecho algo. Sí, de verdad. Pero es solo papel, Anisita. Sí, es cierto. ¡No! ¡Jumbo Josh! ¡Opila! ¿Pila? Ya no había aparecido Pila, ¿verdad? Pero Pila, ¿qué culpa tiene? Sí, yo Pila se iba... ¡Ajá! ¡Ya está haciendo Pila, corre! ¡Tarra, pilita! ¿Y ahorita qué? ¿Ah? ¡Ah! ¿Ese fue su trasero? No, es su pata. Pensé que me hacía su trasero. ¡Es Orange! ¡Oh, Orange! ¡La pincelada de Orange! Todo panchoncito para aplastar a Nap-Nap. ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! Yo sabía que Orange no nos desplazaría, ¿eh? Claro que sí. Y mira, ya los hizo chiquitos al fin. Ya, los hizo chiquitos. ¡Papitas! No, ya comió mucho. ¡Ay! ¡Ah, mira! ¡Se va a poner en forma! Se comió todo el plato. ¡Sí! Se acaba de comer todo el plato. ¡Eres muy gracioso! ¡Ay! ¿Nap-Napcito?